Ideas al aire. Creatividad en acción. Pues bueno, hoy es el turno de Mauricio Zarabosa, un estimado amigo que además es creativo y hace trabajos de diseño increíbles. Tiene una empresa que se llama Creabi y hoy tengo yo la fortuna de que Mauricio me vino a visitar el estudio. Vamos a platicar un ratito sobre eso. ¿Cómo estás Mauricio? Muy bien, mi querido Tomás, muchas gracias por la invitación y contento de poder conversar sobre los temas que surjan, sobre temas creativos que tanto disfrutamos tú y yo. Exacto. Pues bueno, antes que nada me gustaría que te presentaras quién es Mauricio Zaraboso y tal vez platicanos un poquito lo que haces. Ok, claro. Sí, pues yo dirijo la empresa de creatividad visual, soluciones en creatividad visual. Tenemos 25 años trabajando en el tema de comunicación corporativa, diseño, branding, fotografía, en apoyo a Mercadotecnia. Hoy por hoy en Mercadotecnia digital también y desarrollamos o estamos en proceso de desarrollar con experiencia de diseño editorial que tenemos, libros interactivos, libros interactivos basados en el sistema de Apple que en un entorno comercial los rebautizamos nosotros como Smartbook en donde estamos adaptando la tecnología de Apple para poder desarrollar libros digitales, pero son no solamente para leer sino tienen video, tienen audio, tienen interactivos 360 grados, diagramas interactivos, scrolls, muchas herramientas o widgets para poder establecer de una forma mucho muy interactiva utilizando todos los sentidos lo que alguien tiene que ofrecer desde un entorno comercial para pasar del papel a lo digital con mucho, mucho punch, con mucho empuje. Lo que me sorprende mucho de tu forma de diseñar y en general tu forma de pensar es esa capacidad de reinventarse y esto es un ejemplo, tú descubriste de alguna manera esta herramienta, en este caso de iBooks, iBooks Author, para hacer estos libros y dijiste es una oportunidad como diseñador, como creativo para ofrecer servicios colaterales y adicionales a lo que hacías. Me gustaría saber un poco cómo fue el proceso de descubrimiento de la herramienta y cómo aprendiste a usar esto, cómo lo has aplicado. Claro, bueno de hecho al igual que tú, somos Apple Fanboys, entonces esto es una herramienta maravillosa que surgió en el seno de Apple pensando en Apple por años ha sido una empresa que está muy metida en el tema de educación en Estados Unidos, porque ellos evidentemente han entendido que el proceso social y la evolución de un país como Estados Unidos tiene que fundamentarse y reestructurar su educación. No son los primeros en educación, hay otros países que lo son y Apple pensando en ese sentido pues ha desarrollado este concepto para, como yo decía anteriormente, el concepto de iBooks es no solamente lectura sino es leer, escuchar, sentir, jugar con el tacto y utilizar todos los sentidos para poder aprender un tema específico, es decir, si estamos leyendo un libro de biología de siempre, estamos pasando las páginas, estamos aprendiendo sobre los procesos biológicos y vemos células y vemos cómo se conforma la vida en todos los sentidos. Pero es un proceso un poco más pasivo. Muy mucho, muy pasivo, sí. Entonces de alguna forma como suele ser la educación que por años hemos arrastrado es leer, aprende, memoriza, exactamente, aprendes por medio de la memorización y eso pues no funciona. Y el tema de iBooks es maravilloso porque al hacerlo interactivo lo hace fresco, lo hace divertido, tiene diagramas, tiene video, tiene animaciones de toda índole y entonces se hace divertido. Todo el proceso se escucha, se ve, se siente y además fluye, fluye de una forma muy interesante. Así nació iBooks para que Apple pueda aportar el nivel educativo que está asociado con las, así como con la música empezó con las grandes productoras, ahora en lo editorial tienen convenios con las más grandes editoriales de Estados Unidos, Macmillan, Pearson, etcétera, para desarrollar libros educativos con el concepto de interactividad total. Tú como diseñador, ¿qué viste en la herramienta? Porque lo he jugado un poco, se me hace muy intuitivo, fácil de usar y es una herramienta muy poderosa que tal vez mucha gente no entiende el potencial que tiene. ¿Cuál ha sido tu proceso, digamos, de descubrir la herramienta del iBooks Author y de jugar con él? A mí me apasionó el tema, le vi un potencial en un mercado comercial. Esto nació, como mencionaba ya hace un rato, para el concepto, para el tema educativo, pero yo en México lo he pretendido ir desarrollando de forma tal que las empresas, específicamente las que tienen temas tecnológicos que tratar de vanguardia de cualquier índole, constructoras o cualquier otro tipo de industria que tengan que ver con diagramas, utilizar esta herramienta para hacer un híbrido entre lo que es un catálogo editorial o un concepto editorial tradicional, pasarlo a lo digital, pero aprovechando estos valores o estos recursos tecnológicos. Es decir, puedes tener fotogalerías de la empresa, puedes tener videos, puedes tener todos estos elementos interactivos, pero yo lo he desarrollado bajo el concepto que normalmente manejamos en Creavidez, que es de branding corporativo. Entonces, hacemos un híbrido de un proyecto comercial con marca y transmitiendo los valores de la empresa desde un enfoque tecnológicamente innovador. Realmente ese es tu diferenciador o el diferenciador de la empresa en el sentido de ofrecer algo que muchos diseñadores sí pueden ofrecer, pero este es un diseño no solo diferente, sino más relevante, mucho más auténtico para la marca, para el empresario. Así es. De igual forma, hace rato antes de grabar, hablamos un poquito de todos los problemas que confrontamos nosotros los empresarios, emprendedores. Y a mí me sorprende que tú te has no solo reinventado constantemente, sino también has logrado superar muchos problemas, tanto tecnológicos como de diseño. Me gustaría si me puedes platicar algún tipo de reto que hayas superado, que hayas logrado superar a través de la creatividad, que es lo que te distingue. Eso de, no sé, trabajar con clientes que luego no siempre son fáciles, a veces no saben articular bien qué quieren, pues presenta muchos retos como creativos, ¿no? Porque a veces ellos no saben bien, te entregan algo para que lo hagas, pero no saben bien qué quieren. Sí, sí, bueno, es bastante común el trabajar con pymes, por ejemplo, que son empresas familiares, y a pesar de que tienen las áreas, las áreas de la empresa muy bien definidas, área de mercadotecnia, por ejemplo, pues las personas que están a cargo de mercadotecnia pueden estar supeditados a lo que el dueño decida finalmente. Entonces, eso es un reto interesante porque hay que estar convenciendo a la gente y uno se convierte un poquitito primero en consultor, en asesor, para irlos llevando más de la mano para tomar buenas decisiones. Es decir, los procesos que podemos estar llevando como diseño, último cliente, por ejemplo, uno de los últimos trabajos. No menciones números. No voy a mencionar ni hombres ni marcas, claro. Pero es una empresa también del rubro industrial, en donde veo yo que lo que tienen de primera instancia es algo muy natural. Llegamos a las empresas y vemos cómo está, qué refleja, qué es lo que habla la empresa sin decir nada. Entonces, el concepto de la marca habla o grita acerca de lo que tiene o de lo que no está teniendo. Entonces, pues vemos que algo que en México también es algo bien complejo a veces de poder empezar a trabajar, que es uno de nuestros temas más importantes de productos a nivel tradicional, es el manual de identidad corporativa o brand guidelines. Las empresas normalmente tienen logos, tienen colores, tienen tipografías, tienen estilos, pero no conocen el valor de cómo darle una fuerza comercial a lo que es la marca como tal. El valor de marca es algo que en México difícilmente se ve a nivel estructural de inicio. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una pyme familiar ya tienen como muy conceptualizado, muy, no sé cómo llamarlo, pero ya tienen como una idea, según ellos, de lo que quieren comunicar, pero no aceptan tampoco a veces retroalimentación de un diseñador, porque se van mucho con la idea que este es el logo, por ejemplo, o esta es la comunicación que quiero manejar y no sigues estos guidelines, estos lineamientos. ¿Qué se puede hacer en esos casos? O de plano, ¿les diseñas lo que te piden? Pues hay de todos los casos. Por ejemplo, hay empresas que jamás habían escuchado que existen brand guidelines o manuales de identidad. Este, se empieza a tocar un poquito ese tema. Algunas personas les interesa. Finalmente, cuando hablamos de empresas, estamos hablando de personas. Cada empresa se parece siempre al dueño, al empresario. Exactamente. Entonces, hay personas que cuando forman las empresas, tienen una idea muy definida. Si bien no son expertos en todo y no tienen tampoco la capacidad para desarrollarse en todas las áreas, es decir, una empresa para ser sana necesita un control administrativo desde cero, pero muy bien definido. Existen los casos en los que de repente las empresas crecen, 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 y es un tema que también tú dominas al revés del derecho. Crecen y de repente la administración, la contabilidad o los procesos administrativos son un desastre. La empresa ha crecido. No son escalables y justamente por eso son los lineamientos. Exactamente. Para seguir ciertas reglas, ciertos lineamientos. Exactamente. Entonces, a nivel administrativo, si no se crece con orden, si no se tiene una base, pues la empresa puede tener mucho éxito porque el producto o el servicio que ofrecen puede ser muy vendible, pero de repente se topan con que tienen un elefante blanco en problemáticas de administración o contabilidad y bueno, hay que desarrollar algo, hay que contratar especialistas para que le den forma y eso cuesta más dinero que empezar de cero, con orden. Digo, me gustaría tocar ese tema también porque es lo clásico que el emprendedor empresario trae un consultor externo para que le diga lo que ya sabe y además te cobran por decirte lo que ya sabes y luego no quieres cambiar porque ya es tu empresa y tú sabes mejor cómo llevar tu empresa. ¿Qué te ha pasado ahí en ese sentido? ¿Cuál ha sido un reto ahí que tal vez tú como empresario hayas vivido o tú como emprendedor empresario hayas atendido con tus clientes? Pues como base de esto específicamente, solemos ser buscados por temas específicos de diseño como tal, que es lo que todo mundo conoce, logo, punto, papelería, punto. Que también es un súper prejuicio porque un diseñador es muchísimo más que eso. Así es. Y bueno, pensando en logotipos, en papelería o en folletería o trípticos, la gente pues nos dan la pauta para poder explicar que la estructura de una marca bien llevada de cero pues tiene un potencial mucho mayor. Esto tiende a pensar a las personas que esto puede ser algo muy costoso. En realidad no lo es. Es mucho más costoso empezar a desarrollar algo con estilo o con una marca mal atendida. Entonces, porque para empezar algo que es muy común es que la gente suele no registrar sus marcas. Entonces, hay cuanta empresa por ahí con logotipos o con conceptos de marca, tipografías, colores o lo que sea, que le dé el branding a la marca. No lo registran. Pero no están registrados. Es decir, en México nos falta mucha atención a lo que es este tema de entender la cultura gráfica. Esa es una realidad. Y en ese sentido, por ejemplo, si alguien tiene ya una idea supuestamente clara de lo que quiere, va contigo, tú desarrollas toda una estrategia que no solo es diseños, comunicaciones, branding, es un montón de cosas. Es bien complejo porque estás conceptualizando desde un inicio toda una manera de transmitir algo que hace una empresa. ¿Qué situaciones has tú vivido dentro de tu empresa con las que has podido corregir este tipo de situaciones? Porque la verdad es que me sorprende cómo había pasado por situaciones buenas, muy buenas, algunas etapas muy buenas, también etapas malas, etapas problemas que todos tenemos. ¿Cómo le has dado la vuelta a estos problemas para convertirlos en algo positivo? Finalmente, lo que nos apasiona a nosotros es el concepto de comunicación. Comunicación en todos los sentidos. La comunicación gráfica tiene muchas áreas y, bueno, además de ser un deleite para nosotros desarrollar todo esto, pues hay otras muchas oportunidades que se plasman a raíz de un estudio y de una base. Es decir, cuando llegamos con clientes y empezamos a platicar de lo que implica llevar branding como tal, pues podemos platicar acerca de la arquitectura de marca. La arquitectura de marca puede ser una marca monolítica, puede ser una marca híbrida, puede ser una marca libre. Y a partir de ahí los clientes, si tienen visión, pueden entender muy claramente cómo están empezando a estructurar lo que es la marca que en un futuro va a ir creciendo cada vez mejor. Yo no sé mucho de esto, ¿cuál es la diferencia entre una marca monolítica libre? Una marca monolítica, por ejemplo, es la que puede, con un solo concepto de marca, con una sola marca, prefiero omitir nombres comerciales, pero en la que todos sus logros o servicios, productos, están sustentados bajo la misma línea. ¿Es como un corporativo? Como un banco, por ejemplo, este banco puede utilizar un solo concepto de marca y desarrollar a partir de eso todos sus productos financieros o corporativos. Una empresa híbrida es la que utiliza el logotipo o nombre y se sustenta como, utiliza marcas secundarias y ellos... ¿Son como apoyo? Como apoyo, exactamente, son marcas de apoyo. Y las marcas libres son las que tienen... son marcas separadas. Una marca holding general que tiene muchos productos o servicios con marcas, cada una de ellas propia. Digo, si nos vamos a los grandes Procter, Unilever y todos estos son como grandes organizaciones que tienen a su... es como un paraguas que tiene un montón de otras marcas que forman parte de ellos. Así es. Así es. Y cuando se está desarrollando un producto, un servicio, como sea, se tiene una marca y hay que evaluar cómo se está vendiendo. Porque las empresas pueden crecer, es lo que mencionabas un ratito con el tema de la contabilidad como referencia, que puedes estar creciendo como una empresa muy exitosamente, pero si no tienes estructurado el tema de la marca, se vuelve algo verdaderamente caótico. Y en algún momento el mercado te va a obligar necesariamente a que busques especialistas para poner orden en el concepto de marca y es mucho más caro, muchísimo más caro. Más laborioso, más consumo. Bueno, consume mucho tiempo, esfuerzos, recursos. Así es, porque ya tienen algo lanzado, porque ya tienen un posicionamiento de marca, ya están comercialmente operando en muy buen sentido y cuando tienen que reestructurar la marca para sustentarla bien, pues implica inversiones colaterales muy fuertes. Y eso es lo que habría que evitar desde un principio. Quiero regresar un poco al tema de los libros interactivos. Hace rato me mencionabas de unos proyectos que estás escribiendo un par de libros. Me llamó la atención uno de Mentes Brillantes. No sé si nos puedas platicar un poco de ese proyecto. Claro. Finalmente todos tenemos aficiones y temas que nos van apasionando en lo personal. Yo soy una persona que gusta de la lectura y de escuchar y de aprender de las personas que han tomado buenos caminos, finalmente líderes, líderes de opinión, gente que a lo largo de la historia ha marcado la línea. Es decir, voy a esto. Todos pensamos muy bien de nosotros, todos tenemos, nos encanta o no. Somos lo máximo. Somos lo máximo, todos tenemos un ego maravilloso. Todos somos personas con decisiones propias. y de repente podemos darnos la pausa de aprender de nuestros errores y voltear a ver las personas que realmente han hecho bien las cosas y más allá de escuchar o de leer lo que ellos son y han hecho, de tomar una reflexión profunda de cuál es la manera de pensar de ellos y cómo eso es lo que realmente les ha llevado a dónde están. Es un libro que estoy desarrollando justamente para la plataforma de iBook, de iBook, en donde estoy haciendo referencias de la forma de pensar de grandes personajes y los estoy correlacionando entre sí. Y dentro de esos esquemas estoy hablando, de repente estoy haciendo compendio de citas, reflexiones. Anécdotas, historias. Para poder desarrollar un poquito un libro que vaya llevando de la mano una serie de valores finalmente, de valores que nos puedan hacer más fácil la toma de decisiones porque todos estamos en busca de inspiración, de motivación. Finalmente es algo que aplica para todos. Entonces es un libro que con el valor de la interactividad, creo que puede ser muy divertido y muy aleccionador de poder. Y además con un enfoque fresco de los temas que te gustan, crear, inventar y demás. Así es. No sé, ¿a quién es alguien que hayas incluido algún personaje así interesante? Pues de hecho el libro está basado, bueno no basado, pero finalmente estoy correlacionando muchas personalidades, pero por ejemplo podemos hablar del doctor Albert Ellis, que es el, finalmente no es mi super especialidad, son compendios de ideas, pero él desarrolló en su terapia el concepto del valor de las creencias, del poder de las creencias. Todos sabemos lo que implica creer, hay muchísimos autores al respecto, pero este doctor finalmente lo habla desde un punto de vista psicológico y no es el tema del libro finalmente, porque cuando de repente hablamos de temas de psicología, hay personas que se pueden sentir como que si es de psicología me van a confrontar y no quiero eso. No, en realidad es un concepto sumamente franco acerca de quiénes somos, porque todos somos reflejo de lo que pensamos. Entonces el doctor Ellis establece que es una secuencia lógica, lo que pensamos nos hace sentir algo y ese sentir nos hace actuar de una forma determinada. Entonces el libro está fundamentado un poquito en esa idea, de cómo podemos revisar un poquito lo que creemos. Y de ahí, por ejemplo, puedo pasar al doctor Bertrand Russell, que él habla sobre algo maravilloso, que está muy correlacionado con lo anterior y estoy hablando ya de dos personalidades muy distintas. Y Bertrand Russell lo que establece es que si quieres analizar lo que has hecho de tu vida, pues ve los hechos, porque puedes pensar lo que quieras, puedes decir lo que quieras, pero si los hechos no están reflejando lo que tú dices, pues tienes que analizarte de otra manera. Y entonces ahí lo correlacionamos, ahí ya estoy hablando de dos personalidades. Uno que habla de las creencias y lo establece desde ahí su estudio. Pero el doctor Russell habla sobre, analiza lo que está pasando contigo. Obsérvate. Obsérvate cuáles son los hechos, cuál es la verdad que hay detrás de los hechos. Porque podemos tener una opinión maravillosa de nosotros mismos en todos los sentidos de la vida, en lo familiar, en lo personal, en lo laboral, en todas las áreas. Pero si los hechos no están reflejando lo que pienso... No hay coherencia. Exactamente. Hay algo que está mal y entonces ahí es donde puedes darte la apertura de decir, tengo que cambiar algo, tengo que modificar algo. Y entonces ya no es una cuestión de confrontación, sino de convencimiento propio. Y se hace más fácil el ser autocrítico y aprender de muchos temas. Y el libro de mentes brillantes, pues es una colección de, como digo, de reflexiones, de ideas, de pensamientos que nos llevan a una reflexión profunda. Entonces para gente que busca... Habemos muchos que nos gusta leer citas, pensamientos, ideas. Y este es un compendio de cosas bellas que nos hacen reflexionar acerca del valor de la vida y lo que vale la pena en la vida. ¿Cómo fue que surgió esta iniciativa de crear algo? Tú eres alguien muy ocupado. ¿De dónde sacas el tiempo para hacer esto? Porque es una inversión de tiempo fuerte la que le tienes que dedicar. Claro, pues yo soy una persona que ha tenido retos personales, como muchas personas pueden tenerlos. Yo he tenido que pasar por experiencias de vida que en su momento, si bien pueden ser muy, muy difíciles y muy dolorosas, al momento se pueden dar como grandes regalos de vida. Es decir, yo cuando era más joven era una persona muy terca. Muy necio, muy soberbio y muy ciego. Muy ciego. Finalmente todos traemos ese equipaje, ¿no? El famoso ego, nuestra manera de pensar, nuestra manera de resolver las cosas a mi modo, ¿no? Y pues yo crecí así. Era un chavo más o menos terco. Tengo, por ejemplo, una relación con un hermano maravilloso, que de hecho es mi socio, Cristian. Y desde que éramos jóvenes, teníamos una visión de vida muy distinta. Desde que íbamos en secundaria, él me decía, ¿por qué no haces caso a nuestros papás? Haces lo que te dicen y punto, te ahorras los problemas. Y yo solía pensar que tenía una cabecita muy... Eres más inteligente, más trucho. Exactamente. Tú te la sabes todas. Yo encuentro mi forma. Yo sé por qué, yo puedo y me encantaba discutir y llevarla contra y yo puedo y yo... Es decir, yo traía una serie de cosas en la cabeza que no veía que podían llegar a ser un problema en el futuro. Ciertamente hubo momentos en mi vida en los que mi manera de pensar me llevó a grandes descalabros y eso, lo que en su momento pudieron parecer enormes problemas, pues la verdad es que fueron enormes bendiciones. Porque eso me ayudó a darme cuenta de que hay otros muchos caminos para poder decir, yo también necesito ayuda. Todo el mundo puede estar necesitando ayuda y si tú la requieres y no levantas la mano, pues no la vas a recibir. Y hay que ser lo suficientemente humilde para decir, pues yo necesito ayuda en tal rubro, tal cosa, y decir, pues vamos por ello. A veces no nos damos cuenta. Finalmente esa etapa es la rebeldía de los jóvenes, es normal. Te quería preguntar también en ese sentido si... Digo, todas las mentes creativas tienen como ese factor de curiosidad. Tuvo que haber algo ahí, la curiosidad de tal vez cuestionar ciertas cosas o tal vez la rebeldía de querer encontrar una manera diferente de resolver ciertas cosas, combinado con tal vez la ceguera de que, bueno, se hacen las cosas a mi manera. Pero no sé qué tanto tuvo que haber la curiosidad ahí, si era ese instinto creativo de querer encontrar algo nuevo o era más bien terquedad nada más como tal. Pues no, yo creo que he sido ciertamente un tipo muy creativo, muy creativo. Yo quise ser diseñador desde los 12 años. Mi papá fue pionero en la fotografía publicitaria en México y desde muy, muy pequeño, pues yo estuve muy pegado a él en ese sentido. Es decir, por ejemplo, mientras mis hermanos también desde muy pequeños estaban jugando en los columpios, pues yo me sentaba a ver cómo mi papá trabajaba. Y me tocaba, por ejemplo, no quiero hablar de marcas, repito, pero bueno, había, cuando yo era niño había una cerveza de la güera, de la güera famosa. Entonces, la rubia. Y entonces, o de otras marcas. Y mi papá se dedicaba afanosamente a poner laca en las botellas, por ejemplo, para matizar los brillos. Raspaba con una navaja. Era un artesano. Era un artesano, sí. Entonces ponía cebada y los barriles y hacía todo. O sea, hacía un escenario hermosísimo de un entorno en un estudio que evidentemente de eso se trata la publicidad, un entorno que no existe en un estudio fotográfico. Y ahí me divertía muchísimo verlo trabajar afanosamente, muy dedicadamente. Por ejemplo, cada botella de cerveza la labraba, la laqueaba y labraba la caída de las gotas de la cerveza fría sudada. Y entonces, si eran ocho cervezas, laqueaba a las ocho, labraba las gotas diferentes para cada una de las ocho. Hoy mucha gente sabe del famoso Photoshop. Claro, y todo se arregla con Photoshop. Exactamente. Hasta los políticos. Y en ese entonces, por supuesto, no existía. Entonces era una labor muy artesanal, muy, muy, muy. Y él dibujaba en las botellas la caída de cada gota y con glicerina después se dedicaba a poner las gotitas famosas y las acomodaba aquí y allá. Y entonces era una labor, una sola toma fotográfica podía llevar todo un día. Entonces, y yo me sentaba en los caloncitos a verlo trabajar. O sea, eso también forma parte de la personalidad que yo tengo. Siempre he crecido con ese gusto por el arte de alguna manera. Me sorprende cada vez que cuentas esta historia me emociono porque hace falta más artesanos, artistas que realmente tengan este cariño por su trabajo. Y no es la fotografía, en este caso, el resultado final, sino toda esa pasión que se le incluye antes de. Claro, claro. Y digo, yo veo eso en ti en ese sentido. Y creo que eres alguien muy curioso, alguien que sí cuestiona muchas cosas, pero también que gracias a estos cuestionamientos has logrado, por un lado, aprender a pedir ayuda cuando la has necesitado, por otro lado, ayudar a otras personas en nuestros caminos y demás. Y yo creo que eso también tiene mucho que ver con lo que acabas de platicar de tu papá. No sé, ¿qué otras anécdotas has vivido como para complementar este tema? Bueno, pues, ahora que lo mencionas. Artesanos de adeveras. Pues, bueno, ciertamente yo trabajo de una manera igual, muy, muy meticulosa, muy creativa. Antes de arrancar cualquier proyecto de marca, por ejemplo, pues nos dedicamos a hacer un inventario, un inventario visual de cómo la marca está comunicando qué, cuáles son los valores que tiene la empresa, si están o no. Hacemos un inventario visual, todos los elementos que tiene la empresa actualmente, y qué reflejan, qué comunican. Esa parte es muy dedicada y muy creativa, efectivamente. Pero tu pregunta creo que va enfocada en otro sentido. Este, la creatividad. ¿Cómo se pudo haber vivido la creatividad? ¿O cómo la mente puede estar buscando ser más creativo en su momento? Pues sí, sí, en algún momento, en algún momento, también sí me tocó experimentar con sustancias que me llevaran a ser la cabeza más creativa con armas joven. Y es un tema de polémica hoy día, porque pareciera que el tema de la marihuana, por ejemplo, es un tema que está en boca de todos, porque si está bien o está mal, que si es lúdico, que si no, que si es medicinal. Que si se legaliza o no. Que si se legaliza o no. Y en algún momento experimenté con eso. Y la verdad es que hoy por hoy, eso es uno de los factores que me ha llevado a saber que hay otras maneras de resolver las cosas sin buscar sustancias. O algo externo. O algo externo. En realidad, yo soy un convencido de que eso no se necesita. Yo creo que la creatividad, como cualquier otro de los valores más intrínsecos del espíritu humano, se encuentran dentro de sí. No creo que haya que utilizar muletillas de ningún tipo. El conocer acerca de la marihuana en su momento me hizo también adentrarme en el mundo una vez que iba yo conociendo y sabiendo qué es y para qué o no debiera utilizarse. Me hizo tocar otros temas y saber mucho más de fondo lo que implica, por ejemplo, las adicciones. Finalmente, las adicciones no necesitamos hablar necesariamente de sustancias. Pueden ser desde mentir, desde creerte mucho, desde ser muy terco, desde recurrir a ciertos hábitos que repetimos con tal de creernos ciertos cuentos. Claro, claro. De hecho, sí, es una manera de pensar. A eso me refería yo con, por ejemplo, ahí me regreso un poquito al contexto del libro de mentes brillantes, porque hay personas que, de alguna forma, pueden ir desarrollando su vida de una forma muy natural y muy sana y a todos nos puede costar mucho trabajo porque vemos gente muy inteligente y muy brillante, pero también con ideas muy fijas acerca de que nosotros tenemos la verdad de todo y no necesariamente... Es el tema de las creencias, ¿no? Exactamente. A los prejuicios o a las formas rígidas de querer, tal vez, pensar que no necesitamos cambiar. Sí, sí. Y yo creo que se vale de repente toparse con las etapas duras de la vida que finalmente todos las tenemos porque se trata de ser ciertamente empresario o emprendedor o un ejecutivo exitoso, no importa el rubro en el que se viva. Yo creo que todos tenemos, a veces, pues retos importantes que la vida nos pone en salud, en familia, en cualquier ámbito y hay que saber levantar la mano para decir yo también necesito ayuda en este rubro porque hay muchas personas que dependiendo de lo que ellos definen como exitoso, conozco muchos casos de personas que tienen empresas muy grandes, muy exitosas, tienen mucho dinero, pero sus vidas familiares son muy tristes, por ejemplo. Pero eso no se ve. Y existen personas que tienen familias muy, muy, que son gente muy de familia, muy de casa y pueden no tener el éxito financiero que tienen otros. Entonces, ¿quién tiene éxito? Claro. O cómo defines éxito, cómo defines... Exactamente. Volvemos al tema de las creencias. Exactamente. Entonces, hay muchos factores que finalmente la vida te va llevando a una etapa de madurez en la cual tienes que preguntarte cosas profundas, interesantes, bonitas, acerca de cómo planificar lo que quieres y cómo empezar a llevarlo a cabo. Y ahí es donde uno, por naturaleza, tiene que ser sensato y decir, bueno, esto es algo que yo no conozco. Pues entonces, te pones un objetivo no necesariamente muy alto, sino un objetivo que te va llevando por un camino, que ese camino, al llevarlo a cabo, es lo que va modificando tu manera de ver la vida. Y entonces, no se transforma uno por pensar en un objetivo final, sino por caminar hacia él. Entonces, cuando vas caminando para transformar lo que piensas, es cuando realmente te vas transformando como persona. Y eso es un camino, es un viaje personal que yo le deseo a todo mundo. Creo que tú en este camino, justamente en este camino, has logrado descubrirte a ti mismo a través de ayudarle a otros. No sé si sea el caso, pero ¿qué rol ha jugado este factor de ayudarle a los demás para tú superar problemas y salir adelante? Y tal vez aprender esto de que, bueno, no necesitas sustancias externas para ser creativo. En ese camino, ¿qué has aprendido a través de ayudarle a otros? Bueno, pues es creo que la etapa más maravillosa que puedo haber vivido. Curiosamente, este camino de buscar ser creativo, de buscar sustancias, y que de repente crees que es el camino correcto. Este camino a mí me llevó a tener varios traspíes en mi vida porque finalmente si uno, cuando bebe, fuma o hace lo que sea con sustancias que van transformando la mente en un nivel químico, pues eso es lo que va ocurriendo. Se va transformando la química de la cabeza. Por eso la búsqueda de sustancias para ser diferente o basado en que tengo la mente soy muy open mind o quiero vivir cosas diferentes. Yo creo que es un verdadero riesgo. A mí me tocó vivir experiencias que me hicieron preguntarme en un momento dado ¿qué estás haciendo? ¿por qué estás haciendo esto? Con descalabros importantes en mi vida en ese sentido. Y por azares del destino me tocó realmente pues tocar fondo, tocar fondo en ciertos sentidos. tuve que buscar ayuda. Bueno, yo no la busqué. Honestamente yo no la busqué. Este fue una de las cosas interesantes que tenían que ver con una persona terca. Es decir, yo necesito ayuda. Entonces, algo que era parte de mi personalidad, así como hablaba cuando yo era niño de que era muy creativo y que tenía una idea muy clara de que quería desarrollar alguna profesión que tuviera que ver con la creatividad o el arte, pues también eso formaba parte de mi personalidad del que yo sentirme mejor que los demás porque era ciertamente yo mucho más artista que mis hermanos y en alguna forma, en algún sentido se incrustó en mi cabeza una de estas famosas creencias el yo soy mejor. Entonces, yo puedo, yo sé, yo y verdaderamente iba creciendo con eso. Yo no era una persona humilde, humilde por definición. La humildad no tiene que ver con nada. Recursos, dinero, exactamente. Tiene que ver con una personalidad sencilla, simplemente. Y yo era un cuate que me sentía muy artista, me aplaudieron muchísimo desde niño mis talentos, mis alcances creativos, la proyección que podía yo tener con eso y de alguna forma mi cabeza, pues algo no tomó bien, algo, 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 en alguna forma hice un mal concepto de mí. Literalmente se te subió a la cabeza. Se me subió a la cabeza desde muy chiquito y mi hermano, por ejemplo, del que hablabas un ratito, pues era mucho más objetivo, él sabía que tenía que llevar un proceso mientras yo ya me sentía Picasso desde chiquito. Entonces, pues el sentirme Picasso desde chiquito, pues digo, estoy seguro que Picasso mismo no se sentía Picasso desde chiquito. Él hizo un proceso enorme de vida y ya basta llegar a ser lo que fue. Entonces, eso habla de una personalidad que curiosamente creo yo que no, eso hay que saber detectar a tiempo o vivirlo. O vivirlo para poderlo superar más adelante o quererlo superar si es que decides ese camino. Así es, y a mí me tocó aprender, digamos, por ese lado, por las piedritas. Entonces, mientras yo iba creciendo en lo profesional, pues sí, conocí este tipo de ayudas psicotrópicas que resultaron ser de absolutamente ninguna ayuda. Y hoy, las personas que defienden ese tema, me parece que no sé bajo qué contexto lo puedan estar defendiendo. Yo conozco de muy buena fe, no solo a mí mismo, sino a muchas personas que eso nos ha causado problemáticas serias. Y regresando a tu pregunta original, toda esta forma de la que hoy pienso acerca de, no solamente de los libros que estoy desarrollando, sino cómo realmente sensibilizarse y darnos cuenta de que todos somos uno. Es decir, cuando yo requería ayuda, hubo gente que me levantó, que me tendió la mano y mientras yo pretendía demostrarme a mí mismo que yo podía salir con ello, eso es bien importante porque también cuando hay un quebranto no solo intelectual, sino incluso espiritual acerca de lo que está pasando en tu vida, yo creo que tienes que darte el chance de decir, yo quiero salir adelante, yo me quiero demostrar ahora mismo que yo puedo con esto. Y la verdad es que cuando ya hay un problema de adicción de alguna forma serio, pues es bien difícil salir adelante de eso, muy difícil. Y verlo, verlo porque estás afectando, ¿en qué consiste una adicción? Es tan simple como cuando una substancia o una situación o un hábito incluso, te quita la capacidad de elegir. Cuando ya no tienes la capacidad de elegir por ti mismo y se va haciendo, Pablo, es progresivo esto. Entonces, me topé con hacer circunstancias bien difíciles en las que yo pretendía seguir avanzando por mi cuenta, pero ya no me daba cuenta que estaba yo siendo esclavizado por ellas. Y en este proceso pues se va lastimando el entorno profesional, el familiar, sobre todo el familiar y en primerísimo lugar la relación que uno tiene consigo mismo. Claro, autoestima. exactamente la percepción que tienes acerca de lo que tú querías, de lo que tú proyectabas, de lo que tú querías lograr hacer y de repente te das cuenta de que estás en una situación que tú no imaginaste vivir. Es decir, no existe un niño que le preguntes ¿tú qué quieres ser? Habrá quien diga, como en mi caso, yo quise ser diseñador desde los 12 años, habrá quien quiera ser médico, habrá quien quiera ser... Yo quería ser diseñador del ego y esas cosas. Exactamente. No tenemos esas aspiraciones. Y nadie quiere ser alcohólico. Adicto. Entonces, cuando se llega a esa situación pues es un quebranto interesante, muy, muy difícil y curiosamente yo acudí por supuesto a... Organizaciones para ayudarte y para salir, ¿no? Exactamente y ahí escuché una vez una frase maravillosa que dice que el alcoholismo es un regalo con envoltura extraña. Y cierto, no puedo estar más convencido las personas que pueden estar viviendo una problemática de esa naturaleza y hoy en la sociedad que vivimos es un tema delicadísimo porque no se trata de drogas ilegales o ilegales, se trata de que la droga más peligrosa del mundo es el alcohol y la gente piensa que es lo más común. Bueno, no, no, es lo más común pero al ser lo más común la gente piensa que pudiera ser algo que forma parte de... Y la verdad es que hay que tener muchísimo cuidado porque lo repito, no es una cuestión, no es una opinión personal, es la droga más peligrosa del mundo. Pero pensamos que puede haber otras tantas que existen, digo, está el alcohol, está la marihuana, está la cocaína y las drogas de diseño que son las pastillitas, el extasi o está el famoso crocodile por ahí. Es decir, hay un mundo detrás de esto, hay una industria poderosísima que pensamos que pudieran no estar nuestros hijos en riesgo por el hecho de hablar solamente de las drogas. Pero el alcohol se vive todos los días, todas las semanas, entre los jóvenes, entre... es una realidad de vida y hay que poner mucha atención a eso. Ahora, quiero irme por la tangente pero con temas relacionados. Como diseñador, digamos, ¿cuál sería tu postura en tener que diseñar a veces cosas para productos como cervezas, bebidas alcohólicas, etcétera? Cuando tú ya viviste el proceso de no necesitar una sustancia para ser creativo y a la vez hacer tu trabajo como diseñador. Ok, afortunadamente creo no me he visto exactamente en esa necesidad. Bueno, no, no es cierto. Digo, has hecho diseños increíbles de tequila y otras bebidas que son diseños fabulosos. Sí, sí, sí. Que de alguna forma es vender la parte, si quieres, cultural, la parte tal vez del producto como tal, la belleza, un producto, una botella, etcétera. Sí, y la vas a promover un producto con el que tal vez tú ya no sientes ningún apego. Claro, este sí, ya cacho perfectamente la pregunta. Bueno, hay una cosa muy curiosa, las adicciones al nivel o a la forma en la que yo las empecé a vivir en su momento me cambiaron la percepción de lo que de lo que es todo tipo de como digo vamos hasta el rompope ¿me explico? Es decir, la forma en la que vemos a nivel social qué sustancias sí, qué sustancias no, y el alcohol que es lo más común y lo más cotidiano. Es un fenómeno muy social ¿no? De pertenencia Es totalmente totalmente social pues la verdad es que perdón de repente olvidaba pero sí sí he tenido clientes así y bueno mi papel es cumplir la labor de diseño yo trato de ser consciente y de concientizar a la gente que está a mi alrededor acerca de los factores de riesgo que existen sobre esto porque esa parte es la que de repente se nos escapa y yo no puedo cambiar el mundo yo no puedo cambiar el que la gente pueda o no consumir una botella si está bien o mal diseñada finalmente es una decisión de ellos pero tú ya pasaste por ese proceso y vas a hacer un buen diseño con todos los criterios correctos del diseño y la decisión es de quien quiera así es quien quiera entrarle exactamente sí 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 digo son dos cosas separadas y pero es que también luego hay prejuicios yo conozco muchos diseñadores que no quieren hacer cierto tipo de diseño porque el producto no va con su estilo o digo hablando de temas políticos si no le vas a un partido igual y no diseñas una estructura de comunicación para un candidato y también son prejuicios son creencias son tabús que luego son difíciles de quitarnos y creo que tú has logrado equilibrar muy bien estas dos cosas el saber definir tu camino como diseñador saber defender tus principios estar totalmente centrado en valores y vaya que has pasado por frentazos de la vida increíbles que te han hecho ser quien eres hoy en día pero lo ves con una actitud muy positiva y con una actitud de crecimiento no de recordar las malas épocas por lo que sucedieron si no de hecho lo veo como una enorme bendición efectivamente todo lo que pasó y bueno ahorita que lo mencionas también he trabajado para partidos políticos de un color o de otro y la función es trabajo punto y puedo coincidir o no y la verdad es que el trabajo es el trabajo y hay que cumplir de la forma más profesional y dando lo mejor de uno si pero eso habla muy bien de ti en cuestión de principios creo yo no sé de las preguntas que tengo así como todavía pendientes es de lo que documentaste en el libro este de Mentes Brillantes o lo que estás trabajando que otras frases célebres o que otras anécdotas historias te acuerdas como para compartirlas con mentes creativas bueno no es un tema que yo tenga ciertamente en la cabeza es un compendio que sigo trabajando estoy tratando de correlacionar finalmente el libro este está pensado digamos de una forma ligera para quienes sabemos y entendemos que queremos hacer algo diferente con nosotros mismos hay otro libro que estoy trabajando de una forma un poquito más más intensa acerca de cómo transformar la vida interior basados en las problemáticas que la gente pueda estar viviendo es decir estoy dando un poquito la vuelta a la pregunta porque no me la sé de memoria no pasa nada a lo que voy a lo que voy es que finalmente se trata de libros que invitan a la reflexión en algún sentido hace un ratito escuchaban todos el tema de que soy alcohólico rehabilitado ok y puede ser que algunas personas digan ah que cosa tan terrible ok pero que pasa si en tu vida no hay alcohol no hay droga pero si hay infidelidad por ejemplo o que pasa si eres deshonesto en tu trabajo y entonces le pones el pie encima a las personas que trabajan para ti pagando poco exigiendo mucho y entonces tú estás generando más dinero del que quizá te tocaría recibir por no compartir lo que te corresponda con la gente con la que trabajas o con las empresas que te dan servicio con tus proveedores es decir se trata de una vida de valores es algo bien interesante porque en las pláticas de café todo mundo somos gente decente todos tenemos los mismos principios pero la realidad de la vida cuando nos damos cuenta de por qué pasa lo que pasa es bien difícil verlo es decir aquí estoy con mi amigo Thomas y podríamos estar en un café en un Starbucks conociendo a tres o cuatro personas diferentes o en un bar lo que sea y todos hablamos acerca de por ejemplo cómo conducimos nuestro automóvil y todos pensamos idéntico y todos somos del mismo estamos hablando de personas más o menos de la misma línea pero cuando salimos te das cuenta de que tú te esperas exactamente como lo piden las reglas y el de al lado se pone un poco más adelante y entonces le pita el de junto levanta el brazo y le mienta a la madre todos tenemos una línea de discurso bien interesante pero a la hora de actuar en la forma verdaderamente correcta es a donde nos distinguimos mucho unos a otros entonces el tema de mis libros no es una cuestión de quién es mejor sino cómo puedes tú verdaderamente darte permiso porque hay que darse permiso para darse cuenta de que yo no hago todo bien y de cómo puedo ser mejor y en qué me he equivocado y por eso decía yo ok si tú no te metes alcohol o drogas está padrísimo pero eres cuidadoso con tu esposa por ejemplo atiendes a tu familia habrá personas que digan ay ese tema mejor le doy la vuelta y es lo mismo en dónde estamos fallando como personas porque finalmente de las personas que somos como familia es el reflejo de la sociedad en la que vivimos y todos es muy fácil voltear a ver la situación en la que está en nuestro país sin apuntar a todos lados pero de repente volteate a ti y eso es lo que yo lo digo por mí yo me volteo bien a mí yo aprendí con mi experiencia por eso hablaba que era un regalo extraordinario que es lo mejor que me ha pasado en la vida evidentemente no me refiero al consumo de sustancias me estoy refiriendo a darme cuenta de que por por a cualquier circunstancia que en mi caso fue eso darme cuenta de que mi manera de pensar era egocéntrica así de simple era egocéntrica yo tendía a pensar primero en mí yo mí para mí y conmigo y hoy no hoy soy una trato de ser una persona igual que tengo mi temperamento igual tengo muchos problemas que resolver igual tengo muchas cosas que atender en mi vida pero los has aceptado los has vivido pero vivo es mi pasión más grande es reinventarme tú hablabas hace un rato a nivel trabajo como estás reinventando tu creatividad en los negocios yo creo que la reinvención más grande que tengo en mi vida es reinventarme a mí mismo esa reinvención de mí mismo pues me ha permitido tener relaciones inigualablemente felices con toda mi familia también es un caso bastante peculiar hablando de introspección también todos podemos pensar que tenemos familias hermosas pero ¿qué tal la llevas con tus hermanos? ¿cómo has crecido? ¿no vives en una familia en la cual de repente yo estoy bien pero no me hablo con tal con un hermano con un tío con un primo con esto es decir somos una sociedad llena de fracturas de fracturas a nivel familiar por si somos seres complejos pero esa capacidad tal vez de voltear y observarnos a nosotros mismos y querer buscar un cambio no por buscar el cambio sino por circunstancias tal vez llegar a un punto y decir no me gusta esto lo quiero cambiar lo quiero hacer algo diferente es un proceso de madurez muy fuerte que poca gente tal vez puede dignarse decir convertí este problema en una oportunidad o me reinventé pero no por la circunstancia sino porque fue una elección o algo que yo quise hacer si, si es un tema es un tema complejo hace falta valor a mi me encantaría transmitir la idea de que finalmente todos los éxitos y todas las cosas con las que se puede ir avanzando en la vida tienen que ver con con que no hay que llegar a caer o tocar fondo por ejemplo conozco personas muy valiosas muy bellas personas en mi proceso yo he tenido el privilegio no lo puedo llamar de otra forma de ayudar de ayudar a otras personas he ayudado a muchas personas dentro de su propio proceso a encontrarse a darse cuenta de cuáles son los programas de autoayuda para poder salir adelante y cómo funciona esto pero dentro de esos caminos no hay que llegar a fracturar la vida tanto conozco personas padrísimas que cuando empiezan a darse cuenta de que están tomando decisiones que les empiezan a incomodar solamente a incomodar no tienen que acabar con su entorno ni de vida ni de trabajo ni de familia hay personas que tienen un nivel de autocrítica muy padre muy padre muy fresco donde dicen hay algo de esto que ya no me está funcionando y levantan la mano eso es algo en ese sentido es en lo que están fundamentados por lo pronto el primer libro de mentes brillantes para escuchar bueno para leer conceptos de vida frescos que tienen que ver con como decía lo que decía el doctor Russell con la verdad con los hechos de la vida porque todos hablamos de nuestra verdad es un tema muy peculiar y muy filosófico o religioso y no tiene que ver con un concepto yo creo de una sola verdad profunda es decir yo puedo tener mi opinión acerca de cuál es mi relación con tal persona con la que no me hablo esa persona puede tener una versión de los hechos acerca de por qué yo actúo de esta forma y los dos vivimos nuestra verdad desde nuestra perspectiva pero los hechos detrás de ambas personalidades reflejan una sola verdad claro o sea hay un solo evento que puede o no suceder hay una sola cosa que podemos una sola de una en una vamos arreglando todas la suma de todas estas diferentes de estos diferentes puntos de vista te dan un criterio sino más objetivo por lo menos más certero más parecido a la realidad así es por totalmente y en ese sentido por ejemplo es lo que yo he aprendido en este camino en este proceso el tema el tema de la humildad no tiene que ver como decía yo hace un rato con la falta de con el concepto de dinero al revés de hecho la humildad es un concepto de verdad profunda muy muy profunda cuando tú eres humilde estás estás abocando a la verdad no a mi verdad sino a la verdad de las cosas como son es un concepto bien interesante porque dejas de defender lo tuyo y si tú estás abierto a escuchar y a y a darte cuenta de cuáles son las cosas que puede ser mejor contigo y realmente te abres a las opciones solo se trata de eso de aprender opciones como yo me caracterizaba muchos años atrás pues yo no leí no buscaba opciones ni leía ni aprendía yo como pensaba actuaba y ese es un error increíble porque nos damos cuenta de que muchos de muchas muchas personas la verdad es que tienen ese mismo criterio porque así estamos educados porque somos el reflejo de una sociedad que bueno no es el tema yo no soy sociólogo pero si puedo sentarme a analizar que bueno porque vivimos en este México como estamos porque tenemos la historia que tenemos porque y si y si de repente nos damos cuenta de que nosotros mismos estamos estamos dejando de ser congruentes con lo que quisiéramos como país o como sociedad y que nosotros en nuestra misma familia tenemos que empezar nosotros ese es el único punto que si podemos cambiar y para poder cambiar nuestro entorno de familia el único que tiene que cambiar soy yo pero no verlo como una obligación sino como una oportunidad de hacer un cambio y querer hacerlo en vez de que alguien te diga que tienes que cambiar totalmente eso hace toda la diferencia en el enfoque así es así es en realidad es una invitación muy personal y que cada transformación de vida que uno pueda tener pues uno tiene que observarlo y cada quien tendrá sus propios detonadores cada quien tendrá que vivir lo que tenga que vivir para darse cuenta de que yo también podría estar haciendo las cosas de otra manera cuál es el tuyo esos problemas disfrazados o más bien oportunidades disfrazados de problemas no nos damos cuenta menos de que nos vayamos por ese camino así es y como tú lo dices esos problemas si no los hubieras vivido tal vez si lo hubiera existiera hubiera sido otra cosa así es así es y de hecho yo por eso le digo que es un regalo con envoltura extraña porque el tema no se trata de finalmente en mi caso no se trata de las adicciones que fueron muy poco tiempo sino el proceso eso de vida que yo he caminado a través de ese quebranto en mi vida ha sido la cosa el viaje más maravilloso si ya le ha dado como sentido a todo lo que vino después así es a todo y es una forma es un estilo de vida finalmente es un estilo de vida pues que hace muy gratificante el tratar de no se quedarse con las propias ideas a mí me gusta siempre seguir aprendiendo y observándome y tratar de aportar acerca de lo que pueda ayudar mejor desde que te conozco no solo te considero alguien muy valiente sino uno de los pocos creativos que tienen esa valentía para aceptar ese cambio esa transformación personal ese crecimiento y la verdad es que para mí es un gran ejemplo de lo que se puede lograr gracias a tomar decisiones pequeñas con un sentido con un criterio con unos principios bien fundamentados la verdad es que te felicito por eso porque eres un gran ejemplo a seguir gracias Miguel Tomás bueno ya como para ir cerrando en caso de que alguien te quisiera contactar cuál sería como el camino que te sigan en redes sociales o que te contacten por mail o cómo cómo sería el acercamiento en caso de que alguien quisiera saber más de ti claro creavi.mx que es acrónimo de creatividad visual y mi correo electrónico es jmsaraboso z-a-r-a-b-o-z-o arroba creavi.mx ok dos zetas así es para cerrar el apellido de dónde viene es asturiano asturiano así es sí sí yo tengo la doble nacionalidad mexicano español mi abuelo llegó de un pueblito que se llama pesquerín al norte de España la provincia de Asturias y yo creo que esa es la parte interesante que también todos tenemos que aprender de algunas familias o de nuestro origen mi abuelo llegó de España a los 13 años cuando la guerra civil española y aquí hizo su vida su desde los 13 años luchando por sobrevivir y es el origen buscando oportunidades y logrando oportunidades así es así es todo un ejemplo mi abuelo pues no sé algo que algo más que quisieras agregar tal vez alguna recomendación para todos los chavos jóvenes que nos escuchan ah pues gracias mi querido Tomás bueno si hay una audiencia por ahí juvenil que este lo digo por por conocimiento de causa yo he platicado acerca de de las circunstancias de que el alcohol puede llegar a producir en tu vida yo de hecho he dado pláticas no solamente a familia sino amigos amigos de mis hijos he tratado de dar pláticas y pequeñas conferencias a nivel a nivel muy personal con grupos de jóvenes para escuchar acerca de lo que el alcohol es y las consecuencias que puede traer y la como hablando de las creencias cuál es la creencia que está haciendo que el alcohol debe formar parte de tu vida este si es pertenencia si es tema de amigos si es un tema de de bueno eso pertenecer porque todo mundo bebe a qué edad bebe si es aceptado socialmente o no si es necesario todo ese rollo y es una carga bien difícil bien difícil y cuando yo he platicado con jóvenes acerca de lo que implica beberte desde tan joven pues sí hay muchísimo además hay otro que me preguntaba acerca de frases y cosas por ejemplo ¿te acuerdas el nombre de la Emma Watson se llama Emma Watson la de Harry Potter ella tiene una frase bellísima que tiene que ver con con el crecimiento que va más o menos así dice puedes tener 14 años y estar buscando parecer más grande con fumando o bebiendo la paradoja aquí es que si a los 14 años empiezas a fumar y a beber puedes pretender parecer más grande lo cierto es que estarás perdiendo una infancia que esa nunca regresa entonces son son cosas interesantes que reflexionar acerca de de los jóvenes y el que quiera contactarme ya tiene mis datos y podemos platicar en corto encantados de la vida ya sea de diseño de creatividad de conceptos o de crecimiento personal o preguntas mucho más profundas sobre la vida exacto directo no se trata aquí de ser inocentes y de ser ingenuos al contrario es de ser maduros de ser valientes de ser confrontar nuestras creencias de confrontar nuestras ideas de aprender a cuestionarnos y vaya a seguir este camino que en este caso tú lo elegiste pero eres un gran ejemplo para tantas otras personas si si y es una realidad que estamos viviendo eso es absolutamente cierto yo yo he tenido pláticas digo vale la pena que analicen lo que estoy diciendo porque me he topado con muchas muchísimos casos de familias que pensaban que sus hijos no bebían o no todos los demás sí pero mis hijos o mi familia o yo no entro en esa no estamos en eso hasta que de repente se da una situación o muy difícil de procesar o hasta tragedia entonces tampoco se trata de poner una postura moralista sino simplemente una postura completamente realista así es mi querido Tomás te agradezco muchísimo tu tiempo Mauricio y también te agradezco muchísimo el que te hayas abierto con nosotros y con vaya platicándonos un poco más sobre ti insisto eres un gran gran ejemplo para mí al contrario muchas gracias mi querido Tomás con todo el gusto del mundo mil gracias gracias por tu atención para ideas comentarios o sugerencias puedes escribir a hola arroba tomaslash punto com hasta pronto un poco más un poco más un poco más que te hayas abierto